La pira, la pera, la perilla, boliche, villa. La bruja novata, una fantástica y divertidísima aventura de Walt Disney Productions. Bienvenidos a la laguna de Nabumbu. Solo Walt Disney podía conjugar la diversión con la brujería en La bruja novata. No se permiten mordiscos ni jornadas. Por aquí, por allí, te convertí. Una deliciosa fantasía sobre hechizos, gatos negros y armaduras medievales que cobran da por arte de magia. Walt Disney Productions presenta La bruja novata. Ustedes serán testigos de que una mujer es capaz de llegar a volar, o poco menos.